Bueno, aquí ya tenemos lista la terminal Siemens, les suministramos 24 voltios, este equipo lo presentaba varios daños y lo más principal era que el Touch también estaba dañado, aquí vamos a esperar a que cargue la aplicación. Entonces vamos a hacer pruebas de funcionamiento de Touch, vemos que nos permite ir por las diferentes ventanas, aquí vamos a hacer pruebas de funcionamiento de teclado, vemos que nos permite borrar, seleccionamos la Q, la P, los números seguidos, del 1 hasta el 5, el 9, ya está listo para pruebas de empleo.